¿Ves este estilo que tengo? No pasa, pasa. Y no podíamos terminar febrero sin preparar algo relajado, tranquilo, para sentarnos a ver nuestra serie favorita, nuestra película, nuestro programa. Hoy vamos a hacer hot dogs y nachos en Cocinando y Celebrando. Yo soy Elizabeth Álvarez y les doy una súper bienvenida a este programa tan especial, relajado, para terminar febrero. Y nuestros ingredientes para nuestro hot dog Tex-Mex es pan para hot dog, salchichas para hot dog, carne molida, frijoles cocidos, jitomate, cebolla, ajo en polvo, comino, pimienta de cayena, sal, azúcar morena y nuestro chorizo. Esto es para hacer nuestros hot dogs. Ahora, para nuestros nachos, estilo Tex-Mex, combinado con un poquito de aquí y un poquito de allá, nuestros clásicos totopos, queso para nachos, crema agria, para nuestro pico de gallo vamos a utilizar tomates o jitomates, cebolla morada, chiles, vean qué bonitos chiles, puede ser chile rojo, jalapeño, amarillo, el que ustedes quieran. Vean nada más, qué ricos. Estos chilitos que todos los nachos llevan, chile jalapeño encurtido y vamos a agregarle a nuestros nachos, carne. Estos filetes de carne, o le pueden poner arrachera, fajitas, la carne de res que ustedes encuentren, o con pollo, también lo pueden hacer con pollo, así es que, lo que a ustedes les guste. Y nuestro cilantro, delicioso, que le va a dar un sabor y una frescura que se lo vamos a poner al pico de gallo. Aceite, y acuérdense que todos siempre salpimentamos nuestras carnes, porque en estas dos recetas van carne en las dos y frijoles también, obviamente, llevan nuestros nachos, así es que, las dos recetas, las dos llevan frijoles y nachos. Nuestras dos recetas de hoy llevan carne y frijoles, así es que, vamos a disfrutarlas y yo quiero que me acompañen y que se suscriban a mi canal si están en este momento viéndome, por favor, suscríbanse, es un muy buen momento y háganme su comentario, digan, yo hago los nachos así, yo pongo el hot dog, pásenme también sus recetas, compártanme por favor, para mí es bien importante que me pasen también sus recetas porque los leo todo el tiempo, así es que, acompáñenme a hacer hot dogs y nachos texas. Para nuestra carne, para el hot dog, nuestro chili, famosísimo chili, vamos a necesitar la cebolla, aquí cebolla blanca porque vamos a cocerla, a freírla, junto con la carne, el jitomate, el chorizo, la cayena, el comino, todos estos ingredientes, así es que, vamos a usar la cebollita, picada, podemos picar cebolla sin llorar, ya viste Luigi, que estilo tengo para picar la cebolla, realmente no tengo un estilo, hay mucha gente que la pica tan bonita, y yo, así hago mi mayor esfuerzo para no llorar, ¿ves este estilo que tengo? Lo aprendí en Francia, claro que no, jitomate, también con un estilo propio, cada quien sabe cómo pica sus, que con cuchillito chiquito, que con el de sierra, cada quien tenemos nuestro estilo, ya no sabemos en nuestra casa, con qué cuchillos partir nuestras cosas, ¿verdad? Vamos a apurarnos, porque, ya me está esperando mi esposo, para nuestro maratón, estamos viendo unas series padrísimas, nos divertimos tanto, la verdad, vamos a prender nuestra sartén, ahí está, prendemos nuestra estufa, vamos a llevar el chorizo, junto con la cebolla, le quitamos toda la pielecita, y el plastiquito, ajá, vamos a poner dos, dos cantidades de chorizo, ajá, lo vamos a deshacer, junto con el aceite, ahora sí, vamos a la estufa, Luigi, ¿me acompañas? Venga, ya tenemos el sartén, ya se está calentando, vamos a poner, el aceite, un poquito, vamos a poner el chorizo, lo deshacemos así, así, nada elegante, nada elegante, chorizo al sartén, muy bien, dejamos que el chorizo, se fría, saque toda la grasita, acá, perdón, vamos a dejar que el chorizo se fría, saque toda su grasita, para después poner la cebolla, el jitomate, y la carne, para que la carne absorba todo el sabor, de nuestro chorizo, ahora vamos a agregar cebolla, y jitomate, ven como nuestro chili, va tomando forma, y ahora voy por la carne, después llevamos nuestra carne molida, cayena, sal de ajo, o ajo en polvo, lo que tengan, comino, y azúcar morena, todo esto, lo vamos a poner, después de la carne, carne, ya, lista, vámonos, ahí está, queda mucho, con esta palita, vamos haciéndole así a la carne, para que entre el chorizo, la cebolla, y el jitomate, y con todo el aceitito, espérame, que tengo prendidas las otras hornillas, y me estoy quemando acá, siento el calorcito, vamos a agregar azúcar morena, unas dos cucharitas, esto le va a dar un sabor delicioso, y va a balancear también todos los sabores, ajo en polvo, igual, dos mini cucharitas, pimienta de cayena, esta sí, muy poquito, estamos viendo Luigi, cuánto, poquito, exacto, esta le da un poquito de color, y de sabor, comino, básico, comino, mucho comino, el comino me encanta, cuando hacemos carne molida, los chilis, bien sazonados con comino, en lo que nuestro chili está, le vamos a dejar que se cosa bien la carne, y que todos absorban todos los sabores muy bien, después de que esté, vamos a agregarle frijoles, unas dos cucharadas grandes de frijoles, nada más para que se sientan los frijoles, lo que queremos comer es toda la carne, y el chorizo, todo ese sabor, que va a estar delicioso, ahora vamos a ir poniendo queso a calentar, y vamos a poner también nuestra carne, que va a ir en nuestros nachos, la vamos a poner en nuestra parrilla, que ya tenía yo previamente calentada un poquito, pero que le bajé, porque me estaba quemando con el chili, y la vamos a salpimentar, ¿se acuerdan? Súper regla, sal y pimienta, siempre a todas nuestras carnes, entonces, sal, y la pimienta, listo, ponemos un poquito de aceite, ahora sí que vamos a tener, oliendo esta casa deliciosa, no saben qué rico huele el comino, me encanta, agregamos aceite, ya están nuestros filetes, vean qué rico está, lo vamos a poner, en la parrilla, para que se nos marquen, mientras nuestra estufa se llena de aceite y de chorizo, ya tenemos nuestro chili, nuestra carne, y ahora vamos a llevar nuestro queso para nachos, lo vamos a llevar a calentar, dependiendo de su queso de nachos, si necesita leche, le pueden poner un chorrito de leche, depende cómo esté de espeso, vamos viendo, ¿sí? Mira Luigi, estás viendo nuestro queso, nuestro chili ya está, vamos a agregar nuestro frijol, nuestro frijol cocido, frijoles de la olla, o los pueden comprar en bolsa, yo la verdad, estos son de la bolsa, si es que no me dio tiempo, soy una mamá con dos niños, y no me daba oportunidad, de ponerme a cocer mis frijolitos, y algo que se me estaba pasando, es nuestro puré de tomate, o salsa de tomate que tengamos, le vamos a agregar un poquito, y entonces, ese es el momento donde se la vamos a integrar, al chili, listo, ya se lo puse, y ahora vengo por los frijoles, ya cuando integramos los frijoles, no hay que mover mucho, por eso es lo último que ponemos, para que no se bata el chili, solamente, con la espátula, o su palita, nada más abren, para que entren los frijolitos, estos chiles están increíbles, se los vamos a poner, a nuestro queso para nachos, vamos a cortarlo, en cuadritos, estos chiles, tienen como un dulzor, como si fueran un pimiento, pero también tienen un picocito, delicioso, que cambia el sabor de los nachos, así es que sin temor, que aparte le va a dar color, y un poco de textura a nuestro queso, porque lo importante de lo que nosotros comemos, y preparamos, aparte del sabor, son las texturas, los colores, así es como nos enamoramos de lo que vemos, por su olor, por las sensaciones, las emociones, por lo que nos transmiten, así es que este chilito picado, se lo vamos a agregar, nuestro chilito que picamos al queso, ya hicimos eso, ahora vamos a preparar, nuestro pico de gallo, para nuestros nachos, jitomate, o tomate, cebolla, morada, y chiles, pero ahora si vamos a usar, jarapeño verde, para nuestro piquito de gallo, así es que vamos a hacer, igual, un vasito de cebolla, si no obstruyo la vista, tomate, vean que bonitos, estos no me gustan tan chiquitos, porque el pico de gallo, yo siento que se tiene que ver, y sentir, nuestro jalapeño, a lo mejor los que nos están viendo, en otros países, que no tienen chile, jalapeño, pueden hacerlo con pimiento, pueden agregar, esta salsa de pico de gallo, con algún pimiento, pimiento morrón, o con cualquier ají, en Perú hay unos ajís, deliciosos, y pican muchísimo, así es que bueno, con precaución, los pimientos, y los ajís, que tienen también en Colombia, es que hay tantos países, que nos están escribiendo, de Argentina, de Chile, de Perú, de Brasil, y bueno, ya tenemos aquí, el famoso pico de gallo, como le llamamos en México, que sigue, calentar las salchichas, eso sí, vamos a calentar las salchichas, para que estén bien doraditas también, salchichitas, una, dos, ay, ¿a dónde vas? tres, cuatro, y sacamos la carne, para montar nuestros natos, dejamos las salchichas, dejamos las salchichas, y traemos nuestra carne, que es para nuestros nachos, que es lo que vamos a montar ahora, podemos agregar, limón, unas gotitas de limón, a nuestro pico de gallo, nuestros totopos, totopos, es un pedazo de tortilla, en triángulo, o en círculo, también lo pueden conseguir, que se fríe, se le agrega sal, y esos son los totopos, de tortilla de maíz, son de maíz, ya los hay de multigrano, quinoa, pueden ser también deshidratados, con las tortillas, que no sean fritas, así es que es a su gusto, o elección, hay con tortillas de nopal, con tortillas de maíz azul, así es que bueno, vamos a partir nuestra carne, la que trajimos de la parrilla, entonces, cortamos unas tiritas, puede ser tiritas, fajitas, o en cuadritos, cortamos las tiritas, y luego ya después, hacemos a la mitad, para que quepa en el bocado, porque si lo ponemos muy grande, pues obviamente, cuando abramos la boca, no nos van a entrar, todas esas cosas, son las que tenemos que pensar, cuando servimos, algo, como no lo vamos a comer, ok, vamos a agregar el queso, voy a traer el queso, voy a traer el queso de allá para acá, lo voy a poner aquí, ya vieron que lindo nuestro queso, lo vamos a poner en nuestros nachos, eso sí, no puede haber nachos sin queso, ahora, vamos a agregar los frijoles, poquitos, ahora vamos con el pico de gallo, entonces vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de sal, ahí está, se me está haciendo agua la boca, estoy salivando así de, delicioso, ahora vamos a agregar nuestra carne, ahora vamos a ponerle nuestros chiles de nachos, nachos, y se los ponemos a un lado, para que se vea nuestra carne, y todos los ingredientes, ahora a nuestros nachos, para terminar vamos a agregarle crema ácida, pues que rico, un toque, y ahora ya cuando están listos, hacemos un toque con el queso, también, para ponerle todo alrededor, y que ninguna tortillita se quede, sin sus deliciosos, queso a sabor a nacho, ahora vamos a hacer nuestros hot dogs, nuestro pan de hot dogs, ok, este necesita cortarse, aquí lo tenía, es que a veces me lo cambian en la panadería, a veces ya vienen cortados, y otras veces no, hay unos que ya los venden cortados, pero este pan donde lo compro en la panadería, les gusta mucho a mis niños, está súper rico, salchicha, una tarde también de domingo, de sábado, si nos acercamos, no sé, a las premiaciones, que ya vienen algunas premiaciones, que se van a hacer, pues esto también está increíble, o para un, algo deportivo, para nuestro partido de fútbol, este se me está abriendo, ahorita lo arreglo, aquí ponemos el otro, ahí están los cuatro, ahora vamos a poner nuestro chili, ¿quieren ver cómo se lo pongo? Uy, vean qué ricura, ese se me va a querer ir para allá, ahí está, y está aquí, les dije que me faltaba un último ingrediente, servilletas, porque para comerse los nachos, y estos hot dogs, vamos a necesitar servilletas, platitos, me las voy a llevar, a nuestra área de televisión, a comer delicioso, nuestros nachos, y hot dogs Tex-Mex, espero que les haya gustado mucho, estas dos recetas, por favor escríbanme, que los he estado leyendo, me gustan todos sus comentarios, y no olviden de suscribirse a mi canal, y darme todos sus comentarios, todo lo que, sus opiniones, mándenme las fotos de sus recetas, que ya los estoy leyendo, y bueno, no quiero terminar este programa, sin leer, algunos de sus comentarios, con sus nombres, y todo lo que me han puesto, me pueden pasar, por favor, gracias, gracias, aquí, bueno, Verónica Trujillo, saludos desde McAllen, y que me están esperando todos los jueves, ansiosos para mis recetas, muchas gracias, Videópolis, wow, se ve deliciosa, ahora sí pondré en práctica esta receta, muchas gracias, Laura Jimena Caro, gracias Eli, por enseñarnos a cocinar, tan ricas recetas, saludos para ti y tu familia, saludos desde Colombia, vamos a ver, aquí en Perú, le llamamos mantequilla de maní, o sea, de cacahuates, se están refiriendo a una de las recetas, que me escribieron, Ashley Susau Díaz, lo mejor, saludos desde República Dominicana, República Dominicana, qué rico y qué recetas tienen en ese país, les mando un beso y un saludo a todos en República Dominicana, Perla Aguñaga, no tengo palabras, me encanta, muchas gracias, Jazmín Silva, amo, Stephanie Germán, wow, qué rico, gracias por compartir tus recetas, me encantó, gracias por todos los comentarios de mis invitados, que he tenido de Arad, de Susilú, de Jorge, de los restaurantes a los que hemos estado, oyendo y que vamos a seguir visitando, así es que no se pierdan cocinando y celebrando, muchísimas gracias, y cada programa voy a leerlos y voy a decir sus comentarios, les mando un beso y a disfrutar, ya me voy a ver mi serie favorita, como les dije, me llevo mis nachos y regreso por mis hot dogs, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!